Buenas, hoy os presento una nueva tableta de Samsung, la enorme Galaxy View. Pues aquí tenemos esta nueva tableta de Samsung, la Galaxy View. No sabemos si llamarle tableta, como veis estamos ante una enorme pantalla, son 18,4 pulgadas. Más grande incluso que muchas de las pantallas que encontramos en los portátiles, que la media suele estar en 15 y 16 pulgadas. Entonces, para sujetar esta pantalla, Samsung ha ideado esta peana de plástico reversible, para que podamos poner la tablet hacia un lado o hacia otro. Además, incluye un asa para poder transportarla más fácilmente. La peana, como ya hemos dicho, está construida en plástico, mientras que la tablet tiene acabados metálicos, con los bordes un poquito redondeados. Y como podéis observar, algo que no es muy común en Samsung, no tiene botones físicos, sino que están incorporados en la pantalla. Algo que se agradece con este tamaño. Si nos vamos al lateral izquierdo, podemos encontrar la entrada de los auriculares, el puerto micro USB, y la entrada de conexión de carga, que en este caso es una mini clavija redonda. Además, en la parte trasera, tenemos una ranura para tarjetas micro USB. Como ya hemos dicho, la pantalla es de 18,4 pulgadas. Tiene una resolución Full HD, lo que sería lo mínimo aconsejable para este tamaño de pulgadas, si no, ya apreciaríamos demasiado el píxel. Esta tableta Samsung la ha ideado para casa, para gente que le guste ver series, vídeos de YouTube, todo ese tipo de contenidos. Porque además, como podéis observar, desde la pantalla principal podemos acceder a un menú, donde nos encontramos un montón de servicios que ofrecen este tipo de series o vídeos de YouTube, televisión a la carta, por ejemplo, de televisión española, Netflix, Wacky TV, etc. Para mover esta pantalla y todas las aplicaciones, Samsung ha elegido un procesador Exynos de 8 núcleos a 1,6 GHz, junto a 2 GB de RAM, lo que va a hacer que podamos ejecutar juegos, cualquier aplicación, etc., de forma muy fluida. Otro asunto a destacar es el hincapié que pone Samsung en que ejecutemos los juegos, además de con la tablet, con un dispositivo Bluetooth, con un mando, para poder trabajar como si tuviéramos una consola en nuestras manos. Juegos, por ejemplo, como el GT Racing, pues funcionará muy bien si asociamos un mando por Bluetooth y poder manejarlo desde el propio mando. Lleva incorporado, si podéis observar, Android 5.1.1, que es la última versión del sistema Lollipop, además de la última versión de Toadlish. En almacenamiento que se refiere, tiene 32 GB de memoria interna y, como ya hemos dicho antes, se pueden ampliar hasta los 128 GB. Además de esto, incorpora una cámara frontal de 2,1 megapíxeles y que podemos grabar vídeos con resolución Full HD. En definitiva, estamos ante una tablet, pues como ya hemos dicho, para uso del hogar, para los niños, por ejemplo, que puedan ver series, dibujos animados a través de Internet, etc. Y nada, si os ha gustado esta tablet, pues podéis tener más información en la página web de PhoneHouse o en cualquiera de nuestras tiendas. Un saludo.